Ya esta cita no podía faltar Jaime Arascaita, la figura de este encuentro, Jaime vaya partido que nos regalaron hoy. Sí, antes de nada quiero agradecer a Dios, porque gracias a él puedo volver a entrar a una cancha, hacer lo que más me gusta, y bueno, muchísimas gracias por la mención. No, es que te lo estás ganando, con el buen fútbol que mostrás, obvio que tenías que ser la figura hoy. Sí, la verdad que cada vez que me toca entrar a la cancha trato de brindarme al máximo por esta camiseta, la verdad que el equipo creo que estuvo muy bien en todas las líneas, y creo que somos justos perecedores, ¿no? Sabor especial siempre de ganar al clásico rival, pues, ¿no? Sí, todos quieren jugar este tipo de partidos, ¿no? Pero bueno, ahora pensar en lo que viene, queremos seguir en este buen pie y a seguir trabajando. Una de las más felicidades por ser la figura de Tigo, gracias por atendernos y bueno, a festejar con la hinchada. Muchísimas gracias, déjame mandarle un saludo a mi esposa, a mis hijas que están viéndome, y bueno, a mi papito, ¿no? Que hace dos días cumplió, era su cumpleaños, y bueno, ¿no? Hace mucho tiempo que no puedo estar con él, y esto va para él. Gracias. 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 Gracias.